Este año resultó que el regional de teatro venía después de nada. Por lo tanto, todos los grupos estaban abocados a prepararse para ese evento y no tenían ningún grupo interno en ningún lado. Entonces, las chicas que estaban a cargo, que fueron las que entraron a la sala de arte, muy claramente, yo creo que fuera bastante bien. Entonces, me gustó la respuesta de estas chicas, porque se vieron sin grupo. ¿Qué hacemos? Nosotros. Nosotros. Y pertenece a un curso que es un musulmanista. Es un curso que el año pasado tenía como profesora, la colega que falleció, que era la profesora de teatro, que tenía misión. Entonces, entre ellos hay una cantidad importante de chicas que nos gustan. Y nosotros ya se volvió. Y empezaron a hacer obras. Más alumnos de otro curso que invitaron, que tenían que hacer con una ex-alumma que hicieron esa obra que hiciste llamó la atención. Este joven también fue al alumno de la academia. O sea, está todo vinculado. Y acá está. Tengo mucho que ver con el pueblo No tengo nada que ver con el amor Delirios, efectos desinteresados Complacente y carisma Rúdinas de cariño Rúdinas de cariño Rúdinas de cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, lo más importante es dar espacio a los jóvenes. Creo que la intención más, la intención básica de esta toma y de todas las que han pasado, ha sido crear espacio al resto de los alumnados para que se expresen de la manera directiva.